Mateo Salvini ha vuelto a Lampedusa. La isla se ha convertido en el escenario de campaña electoral de este político de extrema derecha, que busca convertirse en el primer ministro de Italia en las elecciones del próximo 25 de septiembre. Si los italianos eligen al partido de la Liga, la centro-derecha, eligen volver al control y la protección de las fronteras, de acoger plenamente a los que huyen de la guerra, que es una minoría de los que están en Italia, y volver a la protección de las fronteras. Quien tiene derecho a venir a Italia viene en avión, no viene en una barca arriesgando su vida. Quien no tiene derecho, no llega. Las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones hablan de una realidad distinta. El Mediterráneo se ha tragado más de 20.000 vidas desde 2014. Y después de la interrupción de la pandemia, cada vez son más los que intentan cruzar el mar, aprovechando ahora los climas más clementes del verano. Solo en el último mes, los barcos de ONG rescataron a unas mil personas. Muchos desembarcan en Lampedusa, esta isla de 20 kilómetros cuadrados en el corazón del Mediterráneo, cuyo centro de acogida alberga ahora mismo a más de 1.500 personas, cuatro veces más de lo que le permiten sus instalaciones. Quienes presencian este drama humanitario de primera mano, tachan la visita de Salvini de espectáculo. Es una actividad de propaganda, y creo que es vergonzoso, horrible. Es una propaganda que usa el color de piel de la gente, gente que sufre de verdad, gente que muere en el mar. La principal huella de Salvini como ministro de Exteriores en 2019 fue cerrar los puertos italianos a estos barcos de rescate. Y una política parecida se divisa en el horizonte si gana las elecciones. Una victoria que las encuestas ven posible.